Música Nosotros queremos un parque para aquí, para nosotros en Bujano, para hacer algo de importante porque necesitamos ni que sea que Danilo haga por nosotras un parque, una diversión para nosotros divertirnos y Danilo además sabe de hacer escuela y muchas personas vienen para acá para divertirse y no pueden porque no hay un parque, no hay una ladería para nosotros comer algo ni nada. En las calles hay muchas cosas, muchos tracadores, hay que poner la lámpara para nosotros poder compartir.